Y el bravo Enriquillo de su bauruco siempre fue rey Paraona es la reina del Caribe Coronada de palmeras y de sol Son sus noches de ensueños y quimeras Bajo un cielo de luna embriagador Con el dulce mirar de sus mujeres Se ha quedado más que un corazón Ellas tienen entre todas escondido Un pedazo de mi vida Y un poquito de mi amor Son sus noches de ensueños y quimeras Bajo un cielo de luna embriagador Con el dulce mirar de sus mujeres Se ha quedado más que un corazón Ellas tienen entre todas escondido Un pedazo de mi vida Y un poquito de mi amor Ellas tienen entre todas escondido Un pedazo de mi vida Y un poquito de mi amor Mi amor Un tributo a mi pueblo Desde Barahona para el mundo Kenia Novas Gózatelo Buenos días Buenos días República Dominicana Buenos días Mundo Este es el programa La Denuncia El programa del pueblo Y para el pueblo Bueno El día de hoy Viernes de la Municipalidad Saludos para Vito Reyes Sanmetti Sánchez Que están en el Departamento de Prensa Saludos para Moneidi Gómez El hombre de los derechos humanos Lucy Mateo De que era que se encuentre Jorge Luis Betances El COVID que no es 19 Y la leyenda de la radio Eduard Pineda Que estamos por acá Hoy con una oyama de 24 libras 24 Tiene 24 libras Pesa 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 El tamaño Como Y de donde es eso Dios mio Ofrezco 24 libras Mira 24 Pero le estoy preguntando a Héctor Que donde fue que se dio esa Esa oyama Y el no No dice Solo dice que se la mandaron a la mamá de él Entonces lo que hay es que Partí la orita y mandarle la mitad La mitad La mitad No no Es una oyama tremenda Tiene forma de cebolla Pero es una oyama Y en el patio donde se dio eso Es un patio Es una tierra Hay que coger esa semilla Y sembrarla Porque si pesa 24 libras Se ve que el volumen que tiene dentro Con un pedazo se cocina una semana Ay, 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 ay Bien, buenos días amigos de toda la República Dominicana Y el mundo Buenos días para Víctor Reyes Buenos días para Necti Sánchez Y en el departamento de prensa Buenos días Luis Terrero Buenos días para Kobe Y Moneidi También para Lucy Mateo No sé Qué ha pasado Que no han llegado aquí Pero nada Recuerda que hoy es Eh, eh, la, la No hay las elecciones del Colegio de Periodistas Sí, pero ya no tiene nada que ver con eso No tienen que ir No, no, no tienen que ir Ok Buenos días a todo el mundo De inmediato vamos a presentarles a ustedes Nuestro resumen Tenemos por acá que Marileidy Paulino Eh, agradece al presidente Luis Abinader Su apoyo al deporte dominicano Eh, también tenemos que a partir de hoy viernes El gobierno comienza entrega de bono escolar Incidente de teteo en malecón de Pedernales Deja dos heridos Donald Trump es fichado en una prisión de Georgia El Mineles ratifica año escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro Inicia el lunes veintiocho de agosto Acumulado de lluvia por tormenta Franklin fue de trescientos treinta puntos siete miligramos Educación llevará la enseñanza del turismo a los centros docentes Seiscientos setenta y ocho viviendas fueron afectadas por paso de Franklin por la República Dominicana También tenemos que jueces otorgan permiso a Jan Alain para ir a sus oficinas dos veces por semana Apresan hombre en Elías Piña con nueve pasaportes que corresponden a haitianos Circula video en las redes sociales del hombre que atan de pies y manos a otro y lo lanzan al mar Wow ACD admite como nuevo miembro a veinte comunicadores deportivos Eso sea la Asociación de Coronistas Dominicano Eh, Ministro de Agricultura, Limber Cruz, supervise en aso a zonas agrícolas afectadas por tormenta También tenemos que la Policía Nacional capturó hombre que protagonizó incidente con escopeta en la vega Ese video está circulando por ahí, un hombre que se sale de un vehículo con una escopeta amenazando a otro Y ya le echaron el guante Rector de la UAS proyecta homologar título en Nueva York Bueno, estas y otras informaciones gracias al hermano Memo Sánchez Por enviar nuestro resumen de noticias que cada día Él, eh, se digna en enviarnos Para nosotros llevarlos a todos ustedes Gracias Memo Sánchez Hoy es viernes, viernes veinticinco de agosto del año dos mil veintitrés Hoy, como decía Luis, hay elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas en todo el país Eh, aquí van a terciar dos planchas Eh, Marcelino Vega Que es la que Freddy Radame Cuello Se llama la plancha Que representa al Marcelino Vega Que está con mil siades encarnación Y un grupo de profesionales De larga data Que le acompañan en su plancha Y la número uno también Que está terciando en esas elecciones De el Colegio Dominicano de Periodistas Estas elecciones serán Eh, desde ya Se abren a las nueve de la mañana Y según informaciones Hasta las seis de la tarde O hasta las cinco de la tarde Durante haya votantes Y aquí no hay un gran número de De votantes del colegio Pues, eh, es posible que se cierre más temprano Porque no hay un gran volumen De periodistas De la De, del colegio De periodistas Ahora tú me dices El sindicato Si el sindicato Tiene ciento y pico de miembros Pero el colegio Lo que tiene son algunos Sesenta miembros O sea que si Y de esos sesenta No creo que voten todos Porque hay algunos Que han fallecido Otros no están en la ciudad Y creo que Esas elecciones Aquí en Barahona Serán rápidas Porque no hay ese gran Número de votantes Así que Vaya y ejerza su derecho El periodista Eh Por la plancha Que usted crea Conveniente Pero para mí Para mí Particularmente Yo votaría por la plancha Número dos De encarnación Porque es La plancha Que realmente Puede representar Al El periodismo serio En esta ciudad De Barahona Pero Cada cabeza Es un mundo Como dice El algo popular Y usted sabrá Entonces Por quien puede Ejercer el voto Pero yo Si votare ahí Lo hiciera por esa plancha Adelante Luis Terreno Así es Así es La verdad que Eh Entendemos que Esa plancha Tiene Una Unos miembros Que son buenos Al igual que la Que la otra También Pero en una En unas elecciones Pues se va A ganar O a perder Lo que no Lo que no Saben otro Perder Porque que En la guerra Tú vas a ganar O a perder O a salir vivo Airoso O a morir Pero hay gente Que que te resisten Eh Perder Pero esa es la ley De vida En todo En todo En todo Lo que hay competencia Claro Unos van A ganar Y otros Yo no diría perder Eh Más bien diría Empatar Porque antes de Usted no tenía nada Y después de Bueno pues Una de las dos cosas Va a pasar O se queda igual Como Pero que Como antes de 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 la competencia Es bueno decirle Que acepten Porque hay personas Que se resisten A aceptar Eh Perder Se resisten Y Usted sabe Que usted va A una competencia En la competencia Todo el tiempo No se gana Hay momentos Que usted Mire Mary Lady Ganó la competencia Pero Y no soy Es orgullo De la República Dominicana Pero Eh Hay que Hay que esperarla Eh Aplaudirla Pero cuando Ella En una competencia Que así Yo no lo quiero Que sea así Y si pierde Pues también Porque es una Una atleta De alto rendimiento Y es una competencia Que va Porque como ella Es buena También hay muchas Que son buenas Y por eso compiten Entonces se resiste Bueno Al día que pierda Bueno Perdió Pero nada Nos sentimos Orgullosos De su competencia Porque la competencia Es eso Se va a perder Y a ganar Que 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 Acepten la derrota El que El que salga Perdedor Y que después No quiera buscar Problemas Yo digo En el caso De Barahona Bueno Eh Yo entiendo Que Ahí va A suceder Evidentemente Que va a haber Un ganador Y un perdedor El que pierde Debe Admitir Su Su derrota Ya Y el que gana Pues debe Aceptar Esa victoria Con humildad Tú sabes que a mí Me gusta La competencia Me gusta Cuando se compite De tú a tú De De no Tratar De De denigrar Al contrario No Eso es feo Porque eso es feo Tratar de De decirlo Cosas Que no vienen Cosas personales De la Cosas personales Eso no es bueno Eso no es bueno Señor Porque Es que si van a competir Bueno Vamos a competir Amigablemente Ganaste Se abrazan Y ya Se ganó No hay que Comienzan a decir Que fulano Que fulano De tal Esto Que fulano Que en esta Yo Yo sé Porque yo estoy Mirando Y estoy leyendo En una red De comunicadores Donde Donde se está tirando La plancha Número uno Le está tirando A la cabeza Al número dos Y el número dos No responde Se queda tranquilo Haciendo su trabajo Está asustado Eso es Al número dos Está asustado Mira Tú te metes Y ves Toda la La barrabasada Que hay De esos Candidatos A la número dos Y la número dos No contesta Solamente está haciendo Su trabajo Está haciendo Se perdió Bueno Pero eso Cuando yo veo gente Que está tirándole Al otro Porque se siente Derrotado Y ojo No fue la número dos Que ganó El sindicato No La número uno Que fuimos nosotros Usted era la número uno Sí La número uno La número dos Fue la que perdió La que perdió Bueno Hay que Esperar No hay que Matar a nadie Claro Esperar No hay que Ganó Ganó Y ya Eso es así Que ganó Ganó Y ya Esto es la competencia Y para una competencia La gente Lo que tiene Es que Que prepararse Para perder Claro Tiene que prepararse Para perder Porque Cuando hay una victoria Hasta el que votó En contra tuya Muchas veces Va y celebra Sí Claro El voto es secreto Tú no sabes Tú no sabes Por quién votaste No se sabe Claro Tú sabes Tú sabes Por quién Por quién votaste Los demás no Los demás no saben Efectivamente Entonces nadie puede decir No tú votaste Por por qué ¿Cómo sabes Si el voto es secreto? Exacto Entonces Para ganar Hasta El que pierde En este caso Que es el que vota Contrario a ti Está preparado Para ganar Claro Claro Así es O sea Hasta el que pierde Está preparado Para ganar Porque luego Se va a celebrar Contigo Como que votó Por ti Como que votó Entonces yo no sé De verdad Por eso Uno se gana Cuando uno es frontal Y cuando uno es frontal Y es claro Con Con las cosas En política Al menos Donde hay tanta Tanta suciaría Vamos a decir O suciaría no Porque la política en sí No es sucia Hay unos cuantos sucios Que quieren Ganar A costa De lo que sea Y ganar A costa De lo que sea Significa Que si tienen Que matar Matan Que si tienen Que Hacer Inversiones Millonarias Para comprar Conciencia Lo hacen Pero tú Eso mismo Que tú dices Pasó en las elecciones Del sindicato nacional De trabajadores De la prensa Porque le dijeron A la plancha Número Yo tú no Tocara ese tema Acomode el lugar Hay que tocar ese tema Porque uno ha sabido Va a pasar lo mismo Comprando Claro Están comprando votos Y sin embargo El otro Entonces están acusando Al otro De un partido Que no es verdad Y como un profesional Se deja comprar Conciencia Porque yo voto Por el que yo entiendo Y 500 pesos Que te puede resolver 500 pesos Que era lo que estaban dando Que te puede resolver Entonces eso Yo tú no lo tocara Porque eso Eso le hace daño No Hay que tocarlo Para que vean La suciedad En que En que En que En que Currieron eso Hay que tocarlo Hay que Pero para yo Ofrecerle 500 pesos A una persona Para que vote por mí Es mejor Yo mejor le pido un favor Porque eso Es una Una ofensa 500 pesos Que te puede resolver 500 pesos Anda Así es Bueno pues Hoy son las elecciones Del colegio En toda la República Dominicana Ya en horas De la noche Sabremos Cuál es el ganador A nivel nacional Porque están En la capital Y en otros Pueblos De la República Dominicana Están convirtiendo Dos planchas Que es la Marcelino Vega Y la Convergencia Ya a eso De las 8 de la noche Creo que ya Se sabrá Cuál ha sido La plancha ganadora A nivel nacional Aquí Es un Un flyer Porque aquí Hay menos de 60 Votantes Ahí se sabe En el momento Se sabe Quién ganó Pero a nivel Nacional Hay que contar Las provincias Y entonces Decirle el Boletín Número 1 Quién Porque yo siempre Me llevo Del boletín Número 1 Cuando usted sale Alante Ya no hay Cosa que lo detenga Pero Que gane El mejor Y La vida sigue La vida sigue Así es Bien Hoy es viernes Hoy es viernes Y el cuerpo Lo sabe Hoy Los diferentes Partidos políticos Pues se Se aprestan A A Las visitas A reuniones Como siempre Para Tratar de Ganar adecto Y Bueno Y Llevarle mensaje A A Sus dirigentes De las altas esferas Como siempre sucede Siempre mandan Envían mensajes Desde la central Que es la capital Dominicana Para el interior Para que Decirle la forma De trabajo Por otra información Tenemos que Que el plan social De la presidencia Según Tengo entendido Y Escuché En entrevistas Donde se están Distribuyendo Diferentes Patanas A los Diferentes Sitios Donde Hizo estrago La tormenta Franklin Comida Cruda En funda Para tratar De apaciguar Un poco La situación De las personas De escasos recursos Económicos Si cuando La gente Va en auxilio De quien O el estado En este caso Va en auxilio De las personas Que Se encuentran Como Danificados Vamos a decir Pues Se ve El cielo Abierto Se habla de daños A unas Cuatrocientas Y tantas Casas Muchos daños La verdad Que Es triste Porque A pesar De que Este gobierno Ha hecho Ha tratado De hacer Lo posible De De combatir Esa situación Con Con la pobreza Y esas cosas Todavía Aquí hay Letrinas Si si todavía En pleno En pleno siglo XXI Todavía hay letrinas Por ejemplo Y cuando tú Hablas Cuando uno Habla en esos términos Te imaginas Muchas veces Como es la casa Una casa Techada En sin Echa Por los alrededores Dejo el acta Eso es lo que te digo Este si dejo el acta También Por los alrededores Bueno Llegó el hombre A buscar Si tú no Le vas a dar un pedazo A uno de eso Llévate eso de ahí Porque Me está provocando ¿Dónde fue? ¿Dónde? La denuncia No, no ¿De dónde? Realmente no sé El pueblo específico Pero es de la cuenca O de la cuenca Oye Dile que mande la mitad Y la semilla Para preservarla La planta La planta Mira muchachos La verdad que Es una Aoyama Bien grande Bueno Entonces Te decía Con el tema Que La realidad Es que La gente Se siente Bien Cuando va En auxilio Pero Yo entiendo Que Si Finalmente Se construyen Viviendas Adecuadas Viviendas que puedan Resistir Los embates De una tormenta De un ciclón De un huracán Pues No fuera necesario Pero además De esto Cuando Gobierno X Un gobierno Cualquiera Eh Saca a la gente De los lugares Vulnerables Y le construye Barrios Por ejemplo Entonces la gente Vende la casa Y vuelve al barrio Y vuelve otra vez al barrio Pero eso se lo permite A los gobiernos Porque se supone Que si desalojan Te voy a hablar Del caso De los barracones Aquí detrás De los Cine Bauruco Los barracones Ahí no han podido volver No han podido volver Pero han intentado Han intentado La mayoría de esa gente Se fueron allá Al barrio que construyó El gobierno nuevo Y esa gente La vendieron a 600 mil A 400 mil Y ahora viven alquilados Ahora viven alquilados Y hay personas Que se aprovecharon De ese momento Y tienen 5 y 6 casas Que están arrendadas Santo Dios Entonces Eso Eso tendría que Ponerle una forma Que no puedan venderla Porque Imagínate Tú darle una casa La forma la tienen Y entonces Esas casas Son intransferibles Amén De como Lo estipula De que Si hay un estado De necesidad Extrema Que tienen que Quitarse de la casa Para venderla Por situaciones De salud Y cosas así Hay uno Y normalmente Lo que se hace Es que En la venta Se estipula Dentro De las cláusulas Del contrato Se estipula Que esa persona Vendió eso Porque estaba enfermo Y no tenía dinero Pero entonces Si es así Todo el mundo Va a decir lo mismo Va a poner lo mismo Pero claro Por eso En el barrio De los multifamiliar Y el barrio De las flores Como tú dices Intransferible Pero la mayoría De la gente Que nació ahí La gente que nacieron Ahí en ese sector No están ahí Vendieron la casa Ah no Pero para esa época Eran 700 Y 800 pesos Que vendían Esa casa Y mil y pico Si 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 Entonces Cuando compran la casa Será un papel de venta Un acto de venta Entonces Para ellos Poner la casa A su nombre Pues tienen que ir Al INVI Creo que es A pagar Todos los meses Que se debe Para que el INVI Entonces Le dé el papel De verdadero De esa casa Para que puedan sacar La propiedad Pero es como Mira yo Yo lo que creo Es que Y Hay amigos Que me Que me Critican Eso que Que yo te voy a decir Yo digo que La pobreza Está Más En En la mente De la gente Que En la falta De recursos Económicos Me explico Fíjate Yo estoy Yo estoy Mirando una serie Ahora Que El título Es nuevo Rico Nuevo Pobre Así que Se Eh El título Es alguien Es alguien Que de repente La suerte Le Le sonríe Y uno Era muy Rico Y el otro Era muy pobre Y se volvió la torta Se volvió la torta Entonces El que Era muy pobre Es muy rico Y el que era muy rico Es muy pobre ahora Es muy pobre Pero Eh La soberbia Que tenía El que era rico La 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 soberbia Y esas cosas De que Eh El gesto La Privado Y esas cosas Bueno pues cuando se ve Sacando caliche Pues ahora Eh Entiende la realidad De la vida Y entiende que las cosas No solo es lo material Pero su mente sigue siendo rica Rica Pero Pero oye esto No se preparan para eso Hay que preparar Espérate Entonces Su mente Su mentalidad Es rica todavía Porque el tipo Está sacando de abajo Y está Inventando una microempresa Para ir Ascendiendo Para ir subiendo ¿Verdad? Pero El que era pobre Y es muy rico Sigue siendo muy pobre De mente Si Si Porque Ha quebrado la empresa Prácticamente O sea El mensaje El mensaje De De esa De esa serie Eh Colombiana por cierto Muy buena Que me quita mucho tiempo A veces Eh Es el problema De las series Entonces ¿Qué es lo que te dice eso? Que en realidad La pobreza Es en la mente Que está Eso Eso por ejemplo Hubo un O ha pasado En varios casos De personas Que se han sacado La loto Que están Que están raneando Que no tienen un centavo No tienen No tienen un peso Porque son Como tú dices Son pobres Y esos pobres No sabe Le sorprende La Es pobre Cuando llegan A tener dinero Pues Y vuelven a la pobreza No importa Pero el rico Nace de cuna Con un millonario Entonces cuando va No conoce la pobreza Él se da más duro Porque yo que sea Pobre O soy pobre Yo me saco Un Sí pero le da Le da duro Lo de la parte material Material Pero Pero Su Su mente Su mente Es como Es como dice Es como dice Un Un amigo Extrañable amigo mío Llama Moreno Moreno dice Que Si se vira La torta Así verdad Como tú dices Y Hoy De repente Alguien que viene De la pobreza Le sonríe la suerte Por ejemplo Porque es la única forma Un pelotero Uno que lo firme Como pelotero O un loto Una cosa así Pa Rico Al otro día Más pobre No obstante Lo que tenga Porque Que es lo que hace El que El que tiene esa mente Pobre Porque Ojo Hay personas De escasos recursos Que tienen una mentalidad De rico O sea Tienen una mentalidad De rico En el sentido De que siempre Están buscando La fórmula Para buscar el peso De avanzar Exacto De avanzar Y tienen esa mentalidad Y hay ricos Que solo piensan Engastar y desbaratar Que son mente pobre No sé si tú me entiendes Sí, sí, sí Porque son ricos Atentos a herencia Y cosas Que no lo han trabajado ellos Sino que lo han conseguido Por vía de los padres Pero yo te digo Que el pobre Está preparado para eso Tener dinero Hay mucha gente Que como tú dices Que lo sorprende Porque no ha tenido nunca nada Y al verse teniendo Tanto dinero Hasta un infarto Le puede dar ¿Qué ha pasado? Sí ha pasado Porque no ha tenido Nunca Nunca Ha tenido Esa cantidad de dinero Y hay ricos también Que también le da infarto Porque al tener tanto dinero Y después ver Que se le ha vuelto Sal y agua Y ven Y piensen Que gasté este dineral Que yo tenía Y ahora ¿Cómo lo voy a levantar? También puede darle un infarto Eso es así Lo mejor es la media La media Ni muy arriba Ni muy abajo Vamos a saludar A Fabio Arias Dice buenos días Hermanos Éxitos Y muchas bendiciones Para todos ustedes Buenos días Fabio Berman Cuello Dice Por aquí Buenos días Don Edward Don Edward Nosotros no nos dimos cuenta Cuando usted fue Berman No nos dijo Sí, sí Él nos dijo Él nos dijo Desde que llegó Claro Qué bueno Qué bueno Luis el menor Gracias Monedi Coby 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 Lucy Esa distinguida Dama Dice que por asunto De trabajo No ha estado Ha estado un poco perdido Ah, yo sé Ah, yo sé Yo sé que siempre El estadía El estadía aquí Le fue Seguramente Digo yo Porque todavía Berman no nos ha dicho Cómo Cómo es No, no, no Bien, bien Sí, él lo dijo Diabetes Impotencia sexual Infertilidad Alergias Anemia Articulaciones Presión arterial Caída del pelo Problemas menstruales Sistema nervioso Estreñimiento Además contamos Con excelentes productos Para fortalecer Tu sistema inmunológico Tenemos todo Para ayudarte A tener una vida Más saludable Estamos ubicados En la calle José Francisco Peña Gómez Esquina Polinar Perdomo Número 38 Frente a Copicentro Chaday O contáctanos Por vía WhatsApp 849 445 2414 829 982 1517 O llamando al teléfono 809 524 4885 Somos For Life Marahona Única tienda Autorizada Por For Life De Estados Unidos Volvamos a la escuela Con el Gana fácil De Chaday ¡A la escuela Con Chaday! Ya estamos listos Para los escolares Y con ellos Regresa El Gana fácil De Chaday Todo lo que necesitas Para tu regreso A clases Mochilas Lápices Padernos Uniformes Tablet Computadora Thermo Lanchera Colores Accesorios Por cada 500 pesos Con Chaday Con Chaday Centro Optico Fe y Esperanza Examen Visual Computalizado Evaluación De cirugía Examen Optarmológico Monturas Cristales Lentes de contacto Y lentes de sol Centro Optico Fe y Esperanza De la doctora Alexandra Amador Teléfono 829 339 8868 En Barahona Y sucursal En Neiva En la calle Sánchez Esquina Mella Teléfono 809 527 33 97 Mi confianza Visual Ay reina Ya estás en el mes Y no le hemos comprado nada al bebé Prepárate para que cuando cobre Vayamos a la capital Alfonso de por Dios ¿De qué capital me hablas tú? Ajá mujer Tú sabes bien que en Barahona No hay de nada para recién nacido Pues mira mi amor En Barahona está Premón Premón Sí Premón lo tiene todo para bebés Yaquesitos Zapatos Bultos Coches Corrales En fin Todo lo que un bebé necesita para estar bien Ah Y para mí también Porque esta tienda es para mujeres embarazadas con estilo como yo En Tienda Premón Te esperamos con un personal calificado que te brinda servicios de calidad Estamos ubicados en la calle Apolinar Perdomo número 14C esquina Nacaona Próximo a la floristería El Ángel en Barahona WhatsApp 809 305 1933 También puedes contactarnos en las plataformas de Facebook e Instagram como Premón Maternidad Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde Los sábados de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde Y los domingos de 9 a 2 de la tarde Premón La tienda para embarazada con estilo Móntate pero bien montado Con la gran rifa de un JIT gladiador año 2020 como primer premio 2.000 dólares segundo premio y en el tercer premio un iPhone Pro Max 14 en combinación con la lotería nacional Todo esto con jugar un boleto de tan solo mil pesitos Si solo mil pesitos así mismo como acaba de escuchar boleto a la venta en las instalaciones de la emisora completa 90 fm frente a Copicentro Chaday calle Apolinar Perdomo esquina doctor José Francisco Peña Gómez Antigua Uruguay Número 38 O llamando a los teléfonos 829-354-1517 809-604-0507 O en nuestras oficinas al 809-524-4885 En horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde Este sorteo será efectuado el domingo 29 de octubre ¡Ay mi madre! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Que el pueblo ya se cansó ¡Sí! ¡Se escucha la algarabía! ¡Pasiori en la alcaldía! Para continuar con el cambio dentro del cambio Para Onero Es tiempo por ti Francisco Arias Pasiori Alcalde 2024-2028 Partido Revolucionario Moderno Se unifica Un tributo a mi pueblo Desde Barahona Para el mundo Genia Novas ¡Gózate el libro! ¡Suélo, Joan! Tú serás por siempre recordada Barahona, tierra de mi amor Tus colinas, tus hermosas playas Montañas llenas de esplendor Eres tú que fuiste colocada En el mismo trayecto del sol Potenciando con tu gran encanto La grandeza de nuestro creador Barahona, Barahona, Barahona Barahona, de mi amor Barahona, Barahona Barahona, de mi corazón Yo te llevo en el corazón En Barahona, vi la luz En tu tierra conoce a Jesús Barahona, de mi amor En mi alma llevo este tambor Barahona, brillas tú Por su gracia proyecta su luz Tierra de mar y balnearios Los patos, el río más corto del mundo Es tu gente la más cariñosa Barahona, la perla del sur De Quisqueya eres la más bella Del Caribe, el mejor sabor Eres tú que fuiste colocada En el mismo trayecto del sol Proyectando con tu gran encanto La belleza de nuestro gran Dios Barahona, Barahona, Barahona Barahona, de mi amor Barahona, Barahona, Barahona De mi corazón Yo te llevo en el corazón Barahona, vi la luz En tu tierra conoce a Jesús 9.47 minutos de la mañana en la denuncia El programa del pueblo y para el pueblo Adelante, Eduard Pineda Si, mira, ayer Digo, escúchame, ayer yo Había hablado respecto a una A una encuesta Que se estaba haciendo por vía WhatsApp Y que decía Que votaría usted por el actual síndico de Barahona La votación fueron hasta ayer Ayer se cerraron las votaciones Se emitieron 2.983 Repartidos de la siguiente manera Dicen 763 Dicen que le gustaría Que viene siendo un 36% ¿Cómo un 36? Mira Un 26% Que es mucho todavía 763 votantes Dijeron que sí Que querían que el actual alcalde Pues siguiera Continuara Con los destinos del ayuntamiento Pero él no Obtuvo 2.204 votos ¡Ay mi madre! Como dice el anuncio de expansión Y ahora ¿Para cuánto por ciento? Para un 74% 74% de rechazo De rechazo Un 74% No lo salva ni chechere Entonces me dicen que El actual síndico ha tratado de secuestrar las encuestas Pero es que se está engañando el mismo Y yo Porque ahí está la intención del voto Ahí está Y eso no tiene variación Para variar eso Hay que hacer un trabajo Pero un trabajo Que no lo van a hacer Y yo pienso que Ese sondeo lo hizo Lo habrá hecho un enemigo Pero tú sabes que en esa red Una gente no puede votar dos veces No Es una sola vez Entonces Ahí se ve la intención Te voy a confesar que intenté Votar dos veces Y no pude No, no, no Porque si hubiese podido hasta 100 Le hubiese votado 300 Si fuera así Él pusiera a los mismos empleados del ayuntamiento A votar 10, 20 veces cada uno Sí, pero no puede No pudo No pudo hacerlo No se puede O sea que Con esto Se deja dicho claramente De que La intención del voto Según esta encuesta Es que Corre el mismo Camino que corrió El 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 que era Síndico En En la otra ocasión Que fue Tabito Suburbí Que tenía un Por ciento Bastante amplio De rechazo Y que la gente ya No lo soportaba Ahí Y Quería un cambio Entonces Al ver que Las personas ya Estaban No sé Cansados ya De Tabito Y le pusieron Muchas cosas Malas Y buenas Y Lo que querían Era otra persona Y al parecer Porque eso es lo que yo digo Al parecer La gente se equivocó Porque mira ahí Le dieron la oportunidad A este señor Y tampoco lo quiere O sea que Francamente La gente dice Nos equivocamos Con Porque fue Del momento La gente quiso salir Ya de Tabito Suburbí Pero entonces Como dice Largo popular Más vale la sal Que el chivo Entonces Al parecer Se equivocaron Porque este Por ciento De voto Que dicen Que no lo quieren Dos mil doscientos cuatro Para un setenta y cuatro por ciento Frente a un setecientos sesenta y tres votos Que dicen que si lo quiere Para un veintiséis por ciento Ahí se ve claramente La intención del voto Eso es lo que Yo he dicho Y lo mantengo El partido revolucionario moderno Tiene Para Para Tener esa Esa alcaldía O asegurar esa alcaldía Obligatoriamente Tiene que buscar otro candidato Porque ese candidato No 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 lo quieren Y van a perder Y ningún partido Que esté en el gobierno Puede darse el lujo De perder una alcaldía Porque es un sitio Donde más Empleado hay Junto con obra pública Y Perder la alcaldía Es perder aquí La mitad de 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 la comunidad votante Porque imagínate Porque la gente Se está vendiendo por nada Imagínate tú Ese ayuntamiento Que está lleno De perremeístas Que lo coja la oposición Ya todos esos perremeístas Que van para la calle Entonces No hay silla Para tanta gente En el gobierno Entonces la gente El gobierno Va a tener que buscarle Obligatoriamente A estos dirigentes políticos Algo Un anomidillo Algo Donde ellos sustenten Hasta Nuevo aviso Diría yo Pero Sobre todo eso Yo lo que me da es Que al presidente De la república Como me han dicho En otras ocasiones Lo están engañando No quieren enseñarle La verdadera encuesta Y hay alguien Aquí Que se le está pintando Como es que es el rey El mandamá Del pueblo Y no es así Y se va a ver En unas elecciones Si siguen con este tipo Porque él anda Con este tipo Como un arito Tratando de metérselo A la gente Por los ojos Y la gente No lo asimila Entonces Si llevan este candidato Van a perder Van a perder Y ahora Con esta coalición Del partido La fuerza del pueblo El PLD Y el PRM Puede surgir Un candidato Ahí duro Que pueda competir Por la alcaldía Y ustedes saben Que es lo que Conllevaría todo eso Porque la gente Está diciendo No soy yo Que estoy diciendo La gente Lo está diciendo A través de De los votos Que no quieren Este síndico Así que Que el partido Tiene que buscar Buscar otro candidato Que hay muy buenos Hay candidatos Muy buenos Que pueden hacer El trabajo Y no tienen cola Que le pise Por lo menos Yo veo ahí A Paseori 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 es un buen Candidato ¿Por qué motivo Le están haciendo La vida imposible A Paseori? Bueno La vida imposible Así como tal No En el sentido De que las bases Del partido Tienen claro De que Paseori Debe ser El Alcalde El candidato A la alcaldía Con lo de Paseori Lo que ha pasado Es que Algunos De la cúpula Del partido Se han dejado Arrastrar De que El dinero Es el que tiene Que prevalecer Y que es el dinero Que tienen Pero A mi me da pena En el sentido De que No están mirando El La capacidad Del 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 candidato La capacidad De Conquistar Los votos Entonces Lo que se están Enfocando En que este El que tiene El sartén Por el mango Que este El que tiene El dinero Que este El que tiene Por eso Pero que no lo quieren Que no lo quieren No importa Le van a caer el dinero Y no lo quieren A mi me dijeron Me dijeron Porque Está claro El partido Tiene que hacer Sus encuestas Que yo creo Que ya la tienen En mano Que yo creo Que ya tienen Esa encuesta En mano Y a mi me dijeron Que otro aspirante A la alcaldía De Barahona Va a retirar Su candidatura Para apoyar A Paseori Si Eso se Se está cuajando Entonces O sea El porciento Que tenía Ese precandidato Se lo agrega A Paseori Ahí tienen El PRM Un candidato Vamos a ver Si Porque recuerda Que es por encuesta Por encuesta No es No es Por convención No Si hubiese sido Por convención Ahí si estuviera feo Ahí si estuviera feo El tipo Porque El asunto De las encuestas Muchas veces Se manipula Y Y más aún Si tiene La cúpula Del partido De cierto modo Pudiera Ya yo con esto No quiero decir Que se haga Pero Los encuestadores Hay unos Hay unos que son serios Pero hay otros Que tienen Problema económico Y entienden Y entienden Que es una forma De resolver De resolver El problema Su situación Con descrédito Viene siendo igual Bienvenido Manolo Está por acá Nos visita Manolo Antes que Manolo Siéntate Manolo Esto es tuyo aquí Tranquilo Mano La La realidad Es que Es una situación Un tanto Complicada Mira Por acá Hay una Suspensión De una audiencia De dos Cónsules Y a nivel Encarnación Bidó Y Dayana Elizabeth Bautista Alcántara Quienes Estafaron Con 50 60 75 mil Y hasta 100 mil pesos Perdón No Dije que Las imputadas Ofrecían visas Para trabajar Y cobraban Oh si Ok Entre 50 60 75 Y 100 mil pesos Logrando hacer Más fortuna Que ahora Le han costado La libertad Entre los estafados Oye Quien están Veo aquí A Darlin Cuevas Darlin Y cayó en esa Darlin Cuevas Johnny Cuello De ver Acá De por Dios Pero Espérate 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 Pero es cierto Eso Sinceramente Yo no entiendo Tipos profesionales Dejándose tumbar Así Ahora Hay personas Que tienen arte Para eso Buenos días Ya en En la parte Final de este Programa Para el buen Amigo Nuestro hermano Manolo 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 Fernández Que está Aspirando A Alcalde Por el Partido Esperanza Democrática De Ramfi Trujillo Buenos días Manolo Buenos días Hermanos Vine a hacer Una visita Cortesía Sin ánimo De ser Entrevistado Pero ya que Ustedes me están Dando la bienvenida Públicamente Un saludo A todos Sus oyentes A sus Telespectadores Sabemos que Ustedes tienen Una gran Manolo ¿Cómo está La expectativa En el pueblo? La candidatura Háblanos sobre eso Excelente Yo seré el próximo Alcalde de Barabona Que bueno Que bueno Discutiblemente Que bueno Manolo Tú has realizado O el partido Ha realizado Alguna encuesta Interna No Aún no lo hemos Hecho Porque andan Unas encuestas Ahí que se están Manejando De una forma Me extraña Como apartando Los encuestadores Llevándole los candidatos A las personas Para que sí Pero se engañan Hay unos problemas Tanto en Barabona Como en Villa Central Está sucediendo Pero yo Yo lo que digo Que se están engañando Porque aún Los encuestadores Vendan Vendan La encuesta La encuesta Pero la intención Del voto La gente sabe ya Por qué va a votar Eso crea doble malestar Exactamente Porque crea El malestar Con el contrincante Interno Con la militancia Que sigue A ese contrincante Interno Y usted Le va a salir Más cara A la sal Que el chico Claro Porque las altas Esferas Del partido Que lo está Lo está patrocinando Si le llevan Esa encuesta Completamente Distorsionada Y entonces Cuando vean La realidad Cómo se sentirían Pero usted Y tiene que Rendirle un informe Porque tú Que me vendas A mí Que yo Por ejemplo Compre una encuesta Una casa encuestadora Que me pongan A mí Como el preferido De la ciudad Para yo Hacerle ver A las altas esferas Llámese al presidente De mi partido De que yo soy el líder Aquí Cuando yo pierda ¿Cómo tengo Qué le voy a decir Yo Pero eso es una forma De yo crear Percepción De impactar La gente ya no tiene Y de convertirse En el favorito Dar a entender Que él es el candidato Porque han tirado La bola De que una mentira Muchas veces Se convierte En verdad Y dicen que una Gran verdad Es una mentira Es una mentira Pero yo no tengo Ese problema Gracias a Dios Son problemas internos Que tienen los partidos Yo soy un candidato Sólido El del triunfo El de la victoria Y realmente Yo lo que estoy esperando El 18 de febrero Para que la junta Me proclame Manolo Hubo Ya Hace dos días Que pasó una tormenta La tormenta Franklin Que dejó mucha agua Y muchas personas Al intemperie ¿Qué ha hecho el partido Con esa persona? ¿Ha llevado Algunos dudas? Nosotros sí Hemos estado visitando Algunos barrios Y donde impactó Y donde la persona Tú sabes que Siempre hay necesidades Aunque no vengan tormentas Aunque no vengan ciclones Ni huracanes Aquí hay sectores En Barahona Que necesitan La mano amiga De los candidatos De los políticos De los partidos Nosotros siempre Nos hemos mantenido En eso Sí, porque hay personas Que dicen Nada más lo vemos Cuando hay elecciones Cada tres años Cuando van buscando los votos Pero gracias a Dios A mí en los barrios Me están diciendo Usted siempre lo hemos visto Y usted siempre ha sido solidario No tengo ese problema Los demás sí lo tienen Y tiene un equipo Fortalecido Tenemos un equipo Que da la talla Te digo esto porque Cuando vengan las elecciones Porque han pasado En otras ocasiones Tener gente sólida Y gente seria Que sean los delegados De los partidos Porque aquí en esa oportunidad Según oigo por ahí Se van a agregar Mucho dinero Comprando la preferencia O sea Que si yo soy delegado De un partido Me pagan un dineral Para que yo no firme El acta Y entonces yo hacer Lo que ellos Le vengan Hay que tener Mucho cuidado En el caso nuestro El estandarte De nuestros delegados Ante la junta Así como al igual En los colegios En las mesas electorales El estandarte De la honestidad Sí Y atender bien A esos delegados Hombres y mujeres Atender bien A esos delegados Porque yo me acuerdo Yo fui delegado En unas elecciones Cuando Hipólito Mejía Fui delegado En el Cine Bauruco Junto con el difunto Macario Macarito Hermano de Raymond Borges Y antes de Una semana antes De las elecciones Pues se reunió Con nosotros Allá en En el En Cobo La vicepresidenta La ex vicepresidenta De la república Milagros Ortiz Bos Y a todos nosotros Que estábamos ahí Para defender el voto Ya dice que tan pronto Asumiera Hipólito Mejía La presidencia Porque estaba muy segura De que iba a ganar Hipólito Mejía Los primeros trabajos Eran para los delegados Sin embargo Pasaron los cuatro años De Hipólito Mejía Y a ningún delegado Se le dio el trabajo Yo no sé en qué va eso Del tumbe de los delegados Porque el PRP También tumbó los delegados Lo cubiaron también Lo pusieron a trabajar A defender el voto Y no tan nombrado Y no tanto eso Sino que La comida El viático Que le dan Llegó muy tarde También Lo tumbaron De todas maneras Yo creo que si el PRP Me hace una huelga De delegado Toma el gobierno Manolo ¿Cómo tú ves El panorama político En cuanto a los municipales Sacándose Manolo Por ejemplo Que tú eres un candidato ya Sí Pero mirando el juego Desde la grada Porque el juego de la grada Se ve mejor Se ve mejor Sí, se ve mejor ¿Cómo tú ves el panorama A lo interno del PRM Que es el partido Que está ahora Bregando con estos asuntos De las encuestas Pero además En la poca interna Sí, son dos preguntas En una Además El asunto De la alianza De la fuerza del pueblo PLD y PRD Bueno A mi humilde entender Sin ánimo De entrometerme En los asuntos internos De los partidos Mi percepción Me dijiste que me ponga afuera Claro Tú saliste Que yo soy un candidato Porque yo soy candidato Que con se no soy pre Yo soy candidato Definido del partido Esperanza Democrática De Ramfistrujillo Entonces saliéndome De mi candidatura Y poniéndome Como un varonero Común y corriente Claro sí Terminiendo como un político Puedo decir Que a lo interno del PRM Se tiene que saber Que el alcalde Va a ser el candidato Eso es indiscutible ¿Por qué? Pero ¿cómo que por qué? Sí, ¿por qué? Pero ustedes no leen Entre líneas Yo veo más allá De la curva A cualquiera De esos precandidatos Que están compitiendo Con él Yo Pero el partido Sabe que Que conviene Perder la alcaldía Eso es lo que quieren Perderla Y es el que me conviene O le conviene Perderla O sea Es que tú Lo estás enfocando Del punto de vista De lo que te conviene A ti Como candidato No, no, no Digo así En términos de Pero es porque tú entiendes Que el actual alcalde Con esa tasa de rechazo Que nosotros acabamos de leer Antes Quizás 10, 15 segundos Antes de entrar aquí Edward estaba leyendo Algo abismal Donde tiene un 76% De rechazo Yo diría que un 88% Porque yo estoy visitando Los barrios Que a mí nadie me habla bien De él Y cuando habla Porque no hay forma De imponerlo Porque yo te digo Orgo está bien Que un candidato Tenga rechazo En el pueblo No, no Yo no quiero saber No, yo no voy a votar Por él Pero las maldiciones Y las malas palabras Que la gente dice Yo no las aguanto Cuando yo voy a saludar A una casa Ay no Yo no voy a decir Esas palabras Pero es fuerte Entonces es un rechazo Es como si fuera Una inquina personal Que tienen con él Pero entonces Pero en su partido Él tiene los ampayas ¿Con quién él anda De brazos y de gallo? Y los ampayas No, pero ¿A quién él ha hecho reverencia? Entonces Es de grande Dios Hay que ver cosas Eso es lo que le está pintando Al presidente Que son un líder Y que aquí en Barahona Es lo que se está diciendo Mira, ninguna de esas dirigencias Es líderes de ese partido Ninguno son líderes Son líderes de gaveteros De escritorios De imposiciones De allá arriba Y cosas Aquí nos hicieron Unas elecciones internas En ese partido Para escoger A los dirigentes Que de verdad Realmente amerita Una organización política Eso fue un proyecto Ni líder ni líder Y él soy yo Que sin ser De un partido Como ellos Fuerte Y sin tener dinero Como ellos Donde voy Me aclaman Me quieren Me aceptan Y me apoyan Eso es el líder Yo lo que veo Es líderes grupales Líderes grupales Como que Como que no hay un norte Preciso ahí Porque Se dice Que la senaduría Pues por otra parte Está reservada Para Trajano Santana Más sin embargo Esta gente Por un lado Está Aquiles Ledesma Aspirando a senador Y por otro lado Porque me lo han dicho A mí han mandado El presidente del partido A tirar también Sus bañitas por debajo Que él aspira A la senaduría Es que El presidente del partido No le ha dicho Que estaba reservado Oye algo Yo no soy de ese partido Porque me fui a ese partido Ustedes saben las razones Porque soy un cubiado más Pero Tengo personas Cubiados más A lo interno de los partidos A lo interno de la dirigencia A lo interno del gobierno El interno de todo lo que se entienda Que tenga que ver con ese partido Anoten la fecha El PRM tiene cuatro precandidatos A la alcaldía ¿Verdad? Cuatro ¿A quién Barahona? Me refiero a Barahona Específicamente Porque domino información De Barahona Son cuatro De esos cuatro Hay dos debiluchos Que no van para ningún lado Entonces El que tiene cierta posibilidad De competir con el alcalde Tiene cierto rechazo A nivel de la jerarquía Pero tú te estás refiriendo En términos económicos No, no, no Me refiero a ¿Y cuál es el que le está dando la pelea Al alcalde ahora mismo? El único que puede competir Es Miguel Forrián En términos económicos Y no es un diputado En términos económicos O sea, presenta al partido En el Congreso Pero que no le llega a la base No le llega No, pero aparte que no le llega a la base A lo interno En la salta jefera Es lo que le ven No, no, no No entra Tú estás hablando Desde el punto de vista De imposición Exactamente De la imposición Entonces el alcalde Pero en términos de simpatías Es que ninguno Que son simpáticos No tienen simpatía O sea, Paseori no tiene Paseori es un muchacho bueno Mi amigo Mi hermano Es simpático Tiene simpatía Pero Pero Ustedes saben, ¿verdad? ¿Tú te refieres a la parte económica? No, no tanto la parte económica El apoyo De su partido De arriba De arriba De alto nivel Sí Yo entiendo Yo entiendo lo que tú quieres decir Entiende El maridaje que hay Con el actual alcalde Entonces tú La llavadura La francachela Lo que tú me has dicho a mí Es obvio El partido Entonces Se entregó Ya entregada Lleva ese Anótalo Lleva ese A sabiendas que van a perder No, quizás piensas que van a ganar Tú que eres un hombre informado Quizás piensas que van a ganar Tú que eres un hombre informado Me hablaron por ahí Me hablaron por ahí Como que Al este No arrancar Definitivamente Y hablando de esa simpatía Y como anda con Maridaje Con otro Que fue alcalde Se está como cuajando Una vaina A ver Si llevan a ese Ex Alcalde No, 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 no Señores Anótenlo hoy La fecha de hoy Anótenlo 25 de agosto Pero ¿y cómo ellos van a querer perder La alcaldía? El candidato de ese partido Va a ser el alcalde actual Pero ¿cómo el partido Va a querer perder Es que el partido Tiene que tener Yo le recomiendo A los demás precandidatos Que dejen de estar gastando pólvora Que dejen de estar poniendo afiches Me están ensuciando demasiado la ciudad Yo necesito encontrar Yo necesito encontrar Mi ciudad limpia Para tener poco trabajo No, pero Pero Paseori No está Paseori lo que está colocando No, Paseori es muy decente Los demás están poniendo cosas En los postes de luz Violando flagrantemente La ley electoral Y el reglamento De los partidos políticos En cuanto a la propaganda Paseori ha respetado Y el propio alcalde También ha respetado Eso Lo he dicho Y lo retengo Pero Él va a ser El candidato Indiscutiblemente Va a ser el alcalde actual ¿Por qué? Porque tiene la coyuntura Tiene las relaciones Tiene las amistades No tiene la simpatía Pero Hay cosas que se imponen Te la van a pichar Porque Ranfi se ha tomado en cuenta Como la mejor propuesta Le dije a un precandidato Le dije a un precandidato Senador En el antedespacho De un ministro En Santo Domingo Le dije No pierden su tiempo ¿Cómo así? El candidato Pase Trajano ¡Oh! Pase un miembro de nosotros Un compañero del partido Eso no puede ser Pase Trajano Ahí hay dos Ustedes tienen un presidente Que le conviene más Un cuadrito más En la boleta Claro Eso te iba a decir ¿Qué le garantiza ¿Qué le garantiza más? ¿De Edgar O Trajano Al partido? No Es que Trajano Le suma a un partido nacional Por Dios Efectivamente Este no le garantiza nada Oye Para ese presidente Que tenemos Es más importante Para él Salir En un cuadrito más En la boleta Si tiene 10 Y va a salir En otro más Que sean 11 Se le importa perder La senaduría de Barahona Pero salir En un cuadrito más Porque hay un asunto De ego De conveniencia De conveniencia Simple lógica Simple lógica Eso es simple lógica Que no pierdan su tiempo Yo las meto Yo espero que Moiseyala Me deje esas vallas Para yo poner las mías Porque está gastando Un mineral En esas vallas A lo que Aquí está imperando Yo estoy mirando Que aquí En nuestro pueblo Está gastando mucha pólvula Y impera más el chisme Que otras cosas En ese partido Hay muchos chismes Y un partido Con muchos chismes No va para ningún ¿Y en qué partido No hay chisme? No, no, no Pero en este momento No, no Es el partido De los chismosos Yo creo que le van a cambiar Le van a agregar A la C P-R-M-C Sí Ya ves En lo que respecta a Barahona Entonces me preguntaste Alguma de la alianza Pues no olvido Las preguntas Y las respondo todas Para que nadie Ningún teleoyente Televidente Diga Ay, pero él evade No Me dijiste de la alianza Con el respeto Que me merece la alianza No es de mi incumbencia Opinar Pero como un simple ciudadano Ya que ustedes me hicieron la pregunta Voy a decir Mi parecer Ya bien sabido Que el senador actual José del Castillo Sabión Va a ser el Va a ser el Va el candidato a senador Sí En lo que respeta A la sindicatura A la sindicatura Yo entiendo que le va a tocar A la fuerza del pueblo A Noris No sé a quién Porque ellos no han dicho Quién sería su candidato Pero se dice que va a ser Martín Se la van a dedicar al PRD Ah, bueno Eh, es lo que Lo que se Mira la lógica ¿Cuáles son los Los dos partidos principales De esa alianza? PLD Y fuerza del pueblo Fuerza del pueblo Sí Si le están dando el senador A Al PLD Al PLD No le pueden dar la sindicatura Al PRD No, no, no Y los diputados Pero los diputados Pueden ir uno de cada uno De cada uno Sí Eso sí Entonces lo que me dice Entonces la alcaldía Se la van a dar al PRD No, no A la fuerza del pueblo A mí entender A la fuerza del pueblo A ti sí Porque la senaduría Se la dan Si la senaduría Se la dan al mayoritario Que es el PRD ¿Cuál es el segundo mayoría? ¿Y cuál es el puesto De más importancia En esta provincia Después del senador La alcaldía La alcaldía Del municipio cabecera Barajón Entonces un sentido Si se la dan A la fuerza del pueblo Sentido común Si se la dan A la fuerza del pueblo Cae Nori Porque Nori La que yo Ojalá Pues me conviene también Voy en coche Con el alcalde actual Y con esas señores Voy en coche Para la pela Ay, ay, ay Para el electoral Que conste Bueno Banolo Un placer Un placer Tenerte por acá Siempre tú sabes Que este es un espacio Que es suyo Gracias, gracias Te dedicamos Trece minutos más Se los agradezco De verdad que sí Un saludo a todos A todos los que siempre Están en sintonía Con ustedes Y a los que son Baroneros de buena voluntad Y baroneras de buena voluntad Que tengan en cuenta Que su alcalde Será Manolo Fernández Voten por mí Que no se van a arrepentir Muchas gracias Y feliz reto del día Que así sea Hermano Nos vemos el lunes Entonces Coño que final En tu tierra Conoce a Jesús Marahona De mi amor En mi alma Llevo este tambor Marahona Brilla azul Por su gracia Proyecta su luz La tierra del larimar